Bien, en estos momentos nos encontramos con el señor Arsenio de la Cruz, presidente del canal San Miguel. ¿Qué tal, don Arsenio? Cuéntanos cómo va el pago, el tema del pago de las tarifas de agua hasta el momento. Sí, en verdad es una preocupación en cuanto como presidente de la Comisión San Miguel. Me siento preocupado en el sentido que las cobranzas de la tarifa de agua del año 2014, como también tarifas atrasadas, los usuarios están pagando muy lentamente, ¿no? Y últimamente nosotros hemos tenido quiebras en diferentes sectores, inclusive canales principales, y esto ha ocasionado que estas quiebras no han estado presupuestadas. Entonces, seguimos trabajando con las tarifas actuales del año 1914, entonces tenemos también tarifas atrasadas, como que también cobranzas del 20% de revistimiento de canales que muchos usuarios hasta ahorita no le están cumpliendo. Entonces yo ya hago un llamado a todos los usuarios de la Comisión de Regan de Canal San Miguel que se acerquen a pagar sus tarifas de agua, las deudas que tienen, porque ya reiteradamente se le ha apoyado con el apoyo que siempre se le ha dado cuando ellos han dicho que no han tenido dinero al instante para pagar, ¿no? Y creo que en su debida oportunidad se le ha apoyado, ¿no? Entonces yo creo que, señores usuarios, es hora que ustedes también ya de una vez piensen y la Comisión necesita dinero para seguir trabajando y para pagar algunas deudas que se tienen. Como ustedes saben, la máquina de la Comisión San Miguel se ha reparado y está trabajando en este momento en la zona de Casablanca y con apoyo también de ellos, donde ellos están poniendo el petróleo y nosotros estamos apoyando con el pago al operador quien en ese momento está manejando la máquina, ¿no? Entonces los drenes de Casablanca automáticamente todos están quedando limpios y yo creo que es un trabajo en conjunto. Luego, vuelvo a repetir, señores usuarios, quisiera que cumplan con su cobranza de tarifa. Ahora, nosotros, si ustedes nos pagan, lo que vamos a hacer es aplicar las leyes que dicen, ¿no? Bien claro, las leyes dicen, usuarios que no estén al día con su pago de tarifa de agua, automáticamente se les estará dando el corte de agua, ¿no? En verdad no quisiera llegar a ese extremo de cortarles el agua, ¿no? Y ya los sectoristas solamente van a cumplir y van a dar agua a todos los que están al día porque ya justamente ahora el 30 de agosto prácticamente se está cumpliendo ya con esto del convenio que es de las tres armadas, porque San Miguel paga en tres armadas. Entonces ya en marzo se cumplió la primera armada, la segunda armada ha sido en junio, ahora automáticamente en agosto ya se está cumpliendo la tercera armada y de ahí para adelante ya los sectoristas estarán aplicando lo que es cierre de compuerta para que ustedes vengan a pagar lo que es la tarifa de agua. Bien, don Arsenio, sabemos que la provincia de Cañete está de aniversario, ¿no? En los próximos días. ¿De repente algún saludo en especial? Sí, como agricultor que somos acá del Valle de Cañete, nos sentimos contentos, alegres de que nuestra provincia en estos momentos estén celebrando un año más, ¿no? Entonces creo yo que merecidamente nosotros como agricultores deseamos que todos, que todos este 30 de agosto lo pasemos bien, con todos unidos y viendo la festividad que es nuestra provincia de Cañete. Entonces yo como presidente de la Comisión San Miguel doy el saludo respectivo a nuestra provincia de Cañete y que esto continúe y siempre trabajando en conjunto y también apoyándonos entre todos nosotros y especialmente a todos los agricultores del Valle de Cañete. ¡Gracias!